Bueno, voy a continuar con el programa, vamos a hacer ping pong con el canciller, pero antes, ¿sabías que tu cuerpo necesita generar colágeno y no comerlo? Al consumir colágeno, el cuerpo lo toma como cualquier alimento y lo elimina. Ahora, la clave se llama Biosil, cuya molécula CHOSA, patentada en Europa y Estados Unidos, ha demostrado reactivar las células de tu organismo para que éste produzca su propio colágeno de forma natural. La clave de los beneficios del colágeno está en generar tu propio colágeno con la molécula patentada de Biosil, no en comerlo. Biosil es un producto europeo cuya molécula tiene más de 15 estudios científicos y ha sido la revolución en los Estados Unidos. Pide Biosil en todas las cadenas de farmacias a nivel nacional. Muy bien, señor canciller, haremos pues un ping pong porque el tiempo apremia. Bueno, entonces, respuestas cortas, por favor, le pido. ¿Por qué viajó usted en business con la presidenta y los demás ministros en económica? Según la ley, los ministros tienen derecho después de una cantidad de horas a viajar en business. Sí, y usted tiene millas. Ella dispuso que todos viajaran en económica. Yo tuve que intervenir para que ella no viajara en económica. Mi pasaje lo había comprado, la oficina, lo había comprado un mes y medio antes para asegurarme... ¿El viaje a Panamá? El viaje a Panamá, ¿correcto? O sea, usted se adelantó. No me adelanté. Fue la previsión de cancillería. Lo que pasa es que yo tengo siete viajes por delante. No, no, claro. Ella dispuso que todos viajaran en económica. O sea, ¿Dina Volvarte quería viajar en económica? Ella, perdóname, el día anterior, el domingo que yo venía de Seúl, tuve que ordenarle a la persona responsable de esto. Le dije, la presidenta no puede viajar en económica. ¿Por qué? Porque la recibe, el protocolo, como lo vieron ayer... Puerta a puerta, pues. Como lo vieron ayer cuando yo, o antes de ayer, cuando recibí al presidente. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, sube el director de protocolo y la primera persona que sale es el presidente de la República. O sea, no es que usted es el rey y Dina la reina y los demás los vasallos. No, no, no. En el gobierno no hay ni rey ni reina. Hay presidente y hay un canciller. Pero ella dispuso eso y yo tuve que decirle bajo... Ella había dado la orden y se demoraron días. Yo le dije, bajo mi responsabilidad, porque además, muchos empresarios que viajaban, estaban en vines. Y el día que iba a ir a la orden, quedaba una reserva. Y esa fue tomada por Volvarte. Muy bien. Entonces, usted me ha dicho, en el Palacio hay una presidenta y un canciller. Una presidenta, por supuesto, elegida democráticamente. No, en el Palacio hay una presidenta y los ministros están en sus ministerios. Correcto. Entonces, una presidenta, una demócrata, ¿puede dejar de hablar 90 días con los periodistas? La presidenta debería comunicarse con la prensa. Ok. Respuestas cerradas. Nada más. La presidenta debe comunicarse. Debería. Y debería, obvio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha requerido al Estado peruano que, a través de sus tres poderes, tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad y que precisa todo lo que usted habrá leído. ¿Qué le responde usted a la Corte? Lo primero que te voy a decir, en medio minuto, porque se firmaron 13 documentos e instrumentos con China. Sí. El documento madre, por así decirlo, contempla 22 áreas de cooperación e inversión, transferencia en todos los sectores. Economía y comercio, área de cooperación industrial y inversiones, en materia espacial, en materia de desarrollo, en materia de agricultura, en materia de energíminas, asuntos consulares, industria de informatización, transportes, aduanas, cuarentenas. Perfecto. Voy a leerlo con mucha atención. Educación. O sea, se abarcó todo y después, en forma individual, ya cada uno tiene su propio desarrollo. Perfecto. Pero yo quiero hacer una lista. Ahora, tu pregunta es sobre... Lo que le ha pedido, lo que pide la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado peruano. ¿Cuál es su respuesta, señor? La respuesta está en proceso de ser... ¿Publicada? No, de ser... ¿Tipiada? Redactada, de perfeccionamiento y en los plazos requeridos se va... Pero la respuesta es, no te metas. La respuesta es una respuesta acorde a los requerimientos del presidente, de la presidencia... Ya, pero defiende la soberanía, la autonomía, o sea, le dice no te metas con las decisiones del Parlamento o le va a hacer caso a la Corte. A mí me parece objetivamente que decirle al Parlamento lo que tiene que hacer es un exceso... De la Corte. ...que no se ha visto. Va a decir, la práctica, entonces, ¿la Corte es legisladora también? Muy bien, está clara su respuesta. La última, solo un segundo, Rolo, dame un medio minuto. Bueno, usted ha increpado seriamente este intento de varias embajadas de mostrar su preocupación por el dictamen que se quiere, ¿no es cierto?, contribuir con la transparencia y la supervisión de la ejecución de las ONGs. Se quiere fiscalizar el dinero que entra a las ONGs y usted, pues, ha dicho que le ha hecho un jalón de orejas. ¿Qué piensa hoy? ¿Se excedió? Yo no he increpado a nadie, en primer lugar. En segundo lugar, el comunicado fue de las embajadas, de algunas embajadas. Alemania, Australia, Australia, Canadá, España. Otras, ok. De esos, varios países tienen en vigencia leyes como las que pretende proyectos el Congreso, porque todo país, todo país, y en la práctica también, todo país tiene la obligación de conocer de dónde viene el dinero, cómo se usa y si se rinde cuentas. Muy bien. Y de acuerdo a la legislación nacional, no se puede. Entonces, en varios países que suscribieron, perdón, embajadas, esas leyes con otras denominaciones existen. En sus países, sí, bien frescos los vías. Bueno. Pero yo no increpé a nadie, y si escuchan el lenguaje, fue un tono sumamente respetuoso, no agredí a nadie. Tengo que terminar, ha sido preciso, ya he dicho, ¿saben qué? Transparencia primero. Muchas gracias, Canciller, lo espero en otra oportunidad para seguir conversando y para seguir escuchando sus respuestas. Muchas gracias. Encantado. No tengo tiempo para más, nos encontramos el próximo lunes. Que estén bien.